En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante para este día jueves. El PMI de la construcción en el Reino Unido queda en 57.8 por debajo del 59.8 esperado y del 60.1 de la previa. Luego del mal dato de la sesión previa del Tancán allá en Japón, este jueves las acciones aumentaron 1.9% para el Nikkei 225 de Tokio, debido a la especulación provocada por este mal dato del Tancán de que el Banco de Japón estaría haciendo más inyecciones de estímulo en la economía. El Banco Central Europeo ha aumentado, pero por muy poco, apenas 700 millones de euros el programa de financiamiento de emergencia, el ELA. Este miércoles Grecia envía su última propuesta de reforma, la que se entiende como la más completa hasta el momento y que incluiría un recorte de gastos de hasta 6 mil millones de euros con la intención de lograr destrabar los 7200 millones de liquidez que tienen para resuivirle su actual programa de rescate. El ministro del Trabajo de Grecia, el señor Scourletti, dice que el Estado tiene suficiente dinero para hacer su próximo pago de 457 millones de euros al Fondo Monetario Internacional el próximo 9 de abril y liquidez suficiente para llegar al fin de mes. En 78% se encuentra la probabilidad que miran los mercados de un recorte de un cuarto de punto o más para el Banco de la Reserva de Australia la próxima semana. La reunión del Banco de la Reserva de Australia será el próximo 7 de abril. Finalizan las negociaciones por el momento con Irán sobre su programa nuclear sin tener todavía un acuerdo. El ministro de exterior de Irán dice que hay sustanciales progresos en las negociaciones pero todavía una gran cantidad de detalles por finalizar. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presentó Un libro informativo por Forexhispana.